Sí, buen día, buen día a ustedes de la prensa, buen día a Kendi, buenos días a la población altagraciana, al mundo que nos ve tras las redes. Sí, hermanos, estamos por acá haciendo presentes, porque tú sabes que nosotros somos comunitarios, donde quiera que haya un comunitario, pues con una dificultad, ahí nosotros debemos estar. Y estamos aquí con un problemita que ha tenido Enchi, el presidente de la Junta de Vecinos de Villa Palmera, pero ya eso se va a resolver hoy, ya eso ahorita lo vamos a resolver si uno quiere. Vimos una amplia comisión ayer del presidente de la federación, presidente de Junta de Vecinos, en el día de ayer también. Sí, ayer estuvo nuestro hermano Julio César, yo no estaba en el momento, pero estaba en el Vivian Vélez Morales, que es el secretario general de la asociación, estuvo dándole el palarazo a la familia, y llamé a Julio César, vino con Polanco y estuvimos hablando. Pero tú sabes que los problemas a veces hay que derivar en los tribunales, no es bueno que los sueltes de aquí y se vaya allá, y la otra persona esté por ahí vagando y haciendo cuantas cosas quiera en el sector. Yo creo que debemos darle ya terminación definitiva a estos problemas, y que esos problemas se puedan acabar, sea que la persona se mude del sector, porque según me he escuchado, está en una casa rentada de un tío, de la persona que él agredió, que no fue una persona que fue a pelear con él, sino que fue a defenderlo para que la población, la turba, no le hicieran daño. Y lo que hizo fue que él agredió a esa persona. O sea, que el que debe estar detenido no es la persona que está detenido, sino la otra persona. Pero como la justicia es así, él vino voluntariamente a entregarse a una persona decente, una persona que siempre ha luchado por el bienestar de los demás, y por la tranquilidad de su sector, y de Villacerro, que siempre ha luchado y ha trabajado por el bienestar de Villacerro, vino a entregarse a ver qué pasaba. Pero eso se va a resolver ya. ¿Se logró, Teófilo, dar con el paradero de la otra persona que hacen las denuncias? Aún todavía no. Aún todavía, según he escuchado, no se ha dado con el paradero de ellos. Pero sí, ya se va a emitir la orden de arresto para que se han buscado. Si Dios quiere, ya estuvimos ayer hablando con el juez, Julio César, y dijo que hoy a las 10 de la mañana, pues, se iba a la agencia de ir para la calle y se iba a mandar a buscar a la otra persona. ¿Cómo es posible, Nolasco, que esta persona tiene varias denuncias, y porque él viene, le aceptan la querella, y entonces a él no lo encuentran para meterlo preso? Bueno, hermano, yo no puedo responderte eso. Tendría que responderte la justicia, la policía y los jueces. Bueno para una cosa y malo para otra. La vida es así. Tú sabes que siempre en la vida suceden cosas. Hay una señora que dice que tiene más de cinco denuncias y no lo aprecian, entonces vienen, le aceptan la querella, o a la mujer. Bueno, yo creo que cuando, si él tiene alguna denuncia puesta, cuando vino a poner la denuncia de Enchi, pues, debía haber quedado detenido ahí mismo. Era el deber, era lo que la policía aquí debía haber hecho, pero no lo hizo, ya no podemos buscar culpables, sino que busquemos soluciones. En definitiva, ¿qué esperan ustedes como comunitarios, dirigentes de la sociedad? Primero, que Enchi se ha liberado. Y segundo, que esa persona sea detenido y sea condenado, porque es que tiene varios hechos en el sector, y ya yo creo que se le debe dar fin a eso, y que una persona, si él hizo un hecho, que pague, porque nadie está por encima de la ley. ¿Una persona tiene el barrio en chozobra, con nombre, como lo dicen? Sí, así he escuchado a los moradores del sector. Yo no te puedo decir lo que tú sabes que yo no vivo en el sector, pero según la denuncia que tienen los moradores del sector, tiene el sector en chozobra, esa persona. ¿Ya él tiene su demanda, entonces? Sí, sí, él tiene denuncia, claro, porque cuando Enchi vino aquí a poner la denuncia, ya él había venido adelante a poner la de él. Así fue el problema. Pero él tiene su denuncia, claro está que sí. ¿El nombre es suyo, mi señor? Teófilo Nolasco, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos de Villa Cerro. Entonces entiende usted, ¿qué va a pasar usted como Junta de Vecinos? ¿Por qué deben de apoderarse? ¿Por qué un antisocial o una persona que no sea bien querida en la comunidad hay que ponerle freno? Pero en eso estamos acá, en eso estamos acá, dándole el frente, y no vamos a descansar hasta que esa persona sea detenida y que sea juzgado por los hechos que ha hecho, que no ha sido un solo, ya son varios que ha hecho. Supuestamente la declaración que le dio una señora es porque el presidente de esa junta quería poner el orden. Sí, correcto. Es una persona que pone música a altos volúmenes a toda hora de la madrugada, entonces los vecinos se quejaron, y él fue como amigablemente, como presidente de la Junta de Vecinos, fue, mira, por favor, bajen la música, que no le decíssele por favor a otra persona. ¿Han ido a los departamentos correspondientes, se llame la DNCD, llámese a Medio Ambiente, llámese para ver con quién es que lo está padrinando? No, no, yo no he ido a ningún lugar porque yo no tenía conocimiento, yo tengo conocimiento ahora después que pasó el problema, yo no tenía conocimiento de nada de eso. Ahora sí nosotros le vamos a darle frente, como debemos darle frente como sociedad. ¿Cómo asociación ustedes van a...? Como asociación y como sociedad también, porque yo creo que dice la ley que cualquier ciudadano puede querellarse ante un mal que le afecte a una población. Nosotros somos ciudadanos, somos seres humanos, y nosotros tenemos derecho a quejarnos con cualquiera que esté haciendo la cosa amarecha. ¿Todos no pueden estar equivocados? No, creo que no, creo que no. Y no solo ellos, pueden ir al sector también, que el barrio les puede decir. Entonces, gracias a ustedes. Teófilo Nolasco, presidente de la ciudad de Vecina Villacerro. Gracias.